Y me encuentro aquí en Villa Lusuriaga, en el Rincón de los Árboles, un lugar especial que se ha dedicado a los niños, un espacio verde tan necesario hoy por hoy para que los chicos puedan jugar tranquilos, amparados por árboles frondosos, con el fresco que da en estos días de calor. Y aquí me encuentro con Horacio Castro, que tiene mucho que ver con este emprendimiento. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias a ustedes. Van a hacer promoción para la plaza que costó tanto, que la principal de esto fue mi señora, Cristina Lajud de Castro. Bueno, y después me tocó seguir a mí. Sí, yo la... cuando la agarré yo hace un mes atrás, estaba muy mal la plaza. Y mi hija me dijo, no te hacés cargo vos papá, pionero, me voy a postergar la vacación. Y estuve 38 días arreglando la plaza. Y usted la ve como está. Sí, recordemos Horacio, que yo pasaba por este lugar y obviamente veía todo abandonado. Y siempre pensaba, digo, qué lástima este espacio tan lindo que pudieran aprovechar los chicos que esté así. Y después pasaron días, pasaron meses, y me encuentro con la sorpresa de ver los juegos pintados, todo limpio, el pasto acortado. Y esto es trabajo suyo. Sí, solamente mío. Y la ayuda de tres muchachos vecinos que colaboraron también con la pintura, los carteles que pinté yo. Y bueno, el resto del material salió todo de mi bolsillo. Y bueno, es una suma bastante importante porque convengamos que todo está muy caro y cuesta mucho. Usted vive de una jubilación, tampoco es que es un gerente de banco. No, 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 por supuesto. Tres, cuatro meses de mi jubilación que fui ahorrando, bueno, está acá dentro de la plaza para que los chicos disfruten y la cuiden. Porque yo me hace muy mal que veo a los grandes subidos a la hamaca y haciendo cosas que no la tienen que hacer. Porque enroscan la hamaca, así se juega. Se puede cortar y se lastima. Y bueno, yo sufro mucho. Y por eso me quedo en la plaza cuando la abro yo, la cierro yo y me quedo a cuidarla. Que los chicos la conserven así como está ahora. Qué importante esta misión realmente. Porque usted trabajó para transformar este lugar y ahora también lo cuida. O sea, que invierte tiempo de su vida para que, bueno, la seguridad de los chicos que están aquí, para que nada pase, para que todo esté en orden. Maravilloso. Sí, la verdad que quedó linda. Y bueno, sí, la cuido. A la mañana vengo, limpio la soja, compré aquel rastrillo para la soja, lavo los escalones, lavo todos los asientos, todos los días. Y además también tiene la bandera argentina, ¿no es cierto? Suya. Esa la había comprado yo para el mundial. Y bueno, la dejé guardada, no la saqué. Y mi hija le digo, ¿cómo tenés que comprar una bandera? La verdad que no me acordaba. Y mi hija me dice, vos tenés una que compraste para el mundial y no la sacaste. Ah, es cierto. Le digo, esa es para la plaza. Y el sábado pasado inauguramos y la pusimos. Y bueno, los chicos están contentos. Y aquí está flameando, representando a un argentino realmente, que merece ser destacado, porque muchas veces buscamos héroes, buscamos gente que se destaque, y no nos damos cuenta que lo tenemos tan cerca. Un vecino que se animó y que invirtió tiempo y dinero justamente para ver feliz a los niños. Sí, la verdad era esa. Yo tengo siete nietos. Entonces me dice, vos abuelito, vos vas a poder. Le digo, vos sos como Macri, le digo. Sí se puede. Le digo, bueno. Ellos venían, me pintaron todos los pies de los asientos. Y claro, como no están acostumbrados a hacer estos trabajos, se cansaban rápido. Le digo, bueno, siéntense en allá, que yo iba y les compraba la coca y les compraba palito, papita, y se quedaban. Y seguían. Y después trajeron dos, tres amiguitos más y terminaron de pintar los pies de los asientos. Porque yo mucho no me puedo agachar. Entonces me tuve que comprar también una faja, porque un día me quedé duro. Ay, pobre Horacio. Bueno, más que con palabras, a los chicos se les enseña con la actitud, con el trabajo. Y eso fue lo que usted mostró. Y los chicos copiaron inmediatamente el ejemplo y además invitaron amigos para que los ayudaran. Esto es muy bueno, Horacio. Los chicos, los amigos de él, cuando vinieron me preguntaron, Horacio, ¿qué puedo hacer? Y yo los miraba, estos pintos, ¿qué pueden hacer? Bueno, le di un... Yo tenía varias latitas de urano y la fiesta que habíamos comprado, la vacía la guardaba. Entonces le fui dando pintura en los tarritos y un pincel. Y fueron pintando todos los pies de los asientos. Son grandes, ¿eh? Sí, está fantástico, porque además han elegido unos colores preciosos, naranja, turquesa, amarillo, unos colores preciosos. Sí, en verdad muchos colores los tuve que hacer yo, porque no conseguía un celeste que a uno le gusta como ese, o un turquesa. Entonces lo mezclaba. Claro. Me acordaba en los tiempos del... cuando trabajaba en Kragle. Claro. Se hacían pintura y entonces más o menos me acordaba como se hacía la mezcla, bueno, ya hace años. Cómo uno a lo largo de la vida todo lo que va aprendiendo luego sirve, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora. Sí, por supuesto que sirve. Siempre sirve. Yo cosita, por ejemplo, hoy mi amigo, mi amigo, era la Beninche. Vino mi hija y me dice, mira, llévate esa mesita. Eso es lo que quiero hacer yo, mesas para todos los bancos, porque son tres mesas. Claro. Eran dos, esa la hice yo el otro día. Y bueno, quiero hacer una mesita para cada banco largo, porque vienen de otra vez, ocupan esta mesa y no sé. Claro. Están toda la tarde. No alcanza. Claro, no alcanza. Entonces les me decía, cuando vi esa mesita, si no te sirve, regalámela, le dije. Y hoy pasé y me la regaló. Bueno, realmente, Horacio Castro, un ejemplo de la comunidad, para que muchos repliquen este ejemplo, para que muchos se den cuenta de que se pueden hacer cosas desde lo que pueda cada uno, pero hacer. No nos quedemos en casa renegando simplemente a ver qué tiene que hacer, no sé, las autoridades. Nosotros podemos. Y por último, desde Buena Mezcla, quiero pedirle un consejo para la juventud. Bueno, que siempre que tengan algo para hacer, que lo hagan, pero con voluntad y... Pero que lo hagan. Nada más. Que hagan lo que yo hice. Tengo 69 años. Soy jubilado. Y puse mis ahorros de tres meses y sacrifiqué mis vacaciones. Para que los chicos vean la plaza como está ahora. Gracias, Horacio, por este ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.